El equipo UAE ha comenzado 2022 ya dando miedo, terrorífica desde el asalto número 1, el equipo de De Machín que hoy han hecho doblete en el trofeo Calvia ganando con el norteamericano Brandon Magnolte que ha atacado a falta de 60 kilómetros para el final y se ha marcado una cabalgada en solitario hasta la línea de meta espectacular el norteamericano. Luego en el pódium pues le ha acompañado Joel Schutter del UAE también doblete del UAE como os decía, un chaval nuevo recién incorporado de 23 años, suizo debe ser un fichaje de estos de De Machín que tienen mucho ojo a la hora de captar a jóvenes talentos y bueno pues un Magnolte que ya os digo ha conquistado la primera victoria del año por todo lo alto atacando desde muy lejos, doblegando corredores como Valverde, como Tim Belens, como Emmanuel Buchmann y en el vídeo de hoy pues vamos a comentar pues que la escuadra de Pogacar en el UAE comienza ya os digo arrasando en 2022, vamos allá, vamos a hablar de este trofeo Calvia, yo soy Marc Figueras y esto es El Sello Ciclista ¡Yepa chavales! Pues bueno, poco a poco van llegando las primeras carreras este 2022, hoy trofeo Calvia que no ha sido televisado pero ya hay algunas crónicas que hablan de lo que ha sucedido en este carrerón que ha ganado Brandon Magnolte atacando a falta de 60 kilómetros para la final, recital de Magnolte, recital del UAE que ya os digo, dan miedo desde el principio Antes de comenzar a comentar un poquito lo que ha sucedido en esta carrera, pediros que le dejéis un like al vídeo que os suscribáis al canal, podéis también dar a las notificaciones para enteraros de todo el contenido que voy colgando también os invito a que me sigáis aquí chavales en Instagram y os digo que os recomiendo que lo hagáis porque, por ejemplo, mañana no os puedo asegurar todavía nada pero quizás se viene alguna sorpresa más que interesante así que están chavales activados y suscritos a todas partes porque os puede encantar Bueno, vamos a empezar hablando de quién había en esta carrera Vamos a empezar a meter el Disturi sobre este trofeo Calvia un poco comentando la clasificación de la etapa Brandon Magnolte ha ganado, ya os digo, atacando a falta de 60 kilómetros para la final y le ha metido 1 minuto y 17 segundos al grupo perseguidor donde estaba Joel Suter, un grupo de unos 8 ciclistas y el sprint del grupo perseguidor lo ha ganado su compañero Joel Suter por delante de Vincenzo Albanese, que ha sido tercero Vincenzo Albanese con el que estuve entrevistándole hace muy poco Hace un par de semanas bajé hasta Calpe para hablar con los ciclistas de Leolo Cometa y me pareció un tipo muy majo Albanese, así que muy contento por su tercera posición Luego cuarto ha quedado un corredor que siempre comienza muy bien la temporada como es Tim Velens, Simon Clark ha sido quinto, Alejandro Valverde sexto Podemos hablar de que Valverde se hace mayor y quizás le falta, no quizás le falta el punto que tenía hace 3 o 4 temporadas pero espectacular lo de Valverde, de principio a fin de año siempre es competitivo y quizás ya no gana tanto como hace unos años, pero mirad dónde está está con la creme de la creme, con el grupo perseguidor también ha entrado Emmanuel Buchmann y luego a más de casi 3 minutos más rezagados han entrado pues nombres importantes como Barguil, como Michael Matthews que ha sido el decimoprimero de la carrera y también pues se competían nombres como Iván Cortina o Nils Politt que han entrado un poco más atrás Aquí tenemos la imagen de la victoria de hoy, del UAE el de la izquierda este hombre, Brando Magnuti, quien ha ganado luego a su derecha tenemos a Joel Suter de 23 años, este nuevo fichaje que comentábamos que ha hecho el UAE su primera temporada en el equipo para el suizo que bueno, seguramente está en el UAE porque Machin que es muy bueno pues cazando jóvenes talentos pues le debe haber llamado la atención y vamos a ver qué recorrido tiene este ciclista que es alto por lo que he visto, un metro noventa si no me equivoco debe ser quizás más un clasicómano pero veremos cómo se adapta al World Tour Joel Suter que comienza con el pie bueno ya esta temporada 2022 es su primera carrera en el UAE ya quedando segundo por detrás de este hombre de Brandon Magnuti, un UAE ya os digo que ha arrasado en la etapa del trofeo Calvia pero es que un poco quizás y ahora lo vamos a comentar pero la competitividad que hay dentro del equipo está haciendo que corredores como Magnuti se acaben de despertar es decir, Magnuti es un corredorazo es muy joven también, tiene 23 años es de la misma época, del mismo año que Tadej Pogacar y vale, Pogacar es el gran líder del equipo pero este año se han incorporado corredores muy buenos como Joao Almeida como el propio Marc Souley como también ciclistas como George Bennett y estas nuevas incorporaciones pues quizás le han hecho ver a Brandon Magnuti que tiene mucho talento tiene mucha madera pero que si quiere ser un gran ciclista tiene que ser también uno de los grandes nombres del equipo UAE tiene que dar un paso al frente y un poco acabar de rendir más es muy bueno todo pero quizás le hace falta dar un pasito más hacia delante y este 2022 pues parece que quizás esta competencia interna que hay dentro del equipo UAE pues a Brandon Magnuti le ha servido para dar un paso al frente y reafirmarse como un ciclista bueno ya lo sabíamos que es pero quizás como una superestrella el norteamericano como os decía vamos a ver dentro de poco debutar a Almeida que también va a ser uno de los grandes nombres del UAE luego a Marc Souley que es un ciclista que a mí no físicamente bueno físicamente también un poquito pero como tipo de corredor se parece bastante ¿no? a Magnuti dejádmelo chavales aquí en los comentarios pero así muy altos los dos en la posición encima de la bicicleta pero además dos ciclistas que van muy bien en la crono quizás un pelín mejor va a Magnuti en la crono y luego los dos pues van bien subiendo quizás va un polín mejor Marc Souley subiendo pero un tipo de ciclistas muy parecidos aquí vemos a Brandon Magnuti ganando el trofeo Calvia de hoy y ha sido imperial Brandon Magnuti y vamos a ver un poquito el perfil de este recorrido 155 kilómetros muy roto muy quebrado en la etapa de hoy se subía un puerto de tercera un puerto de segunda otro puerto de segunda los fuegos artificiales han empezado en esta parte en el Coil D'Anblenda tiene 4 kilómetros al 5,2% pues aquí ha arrancado Brandon Magnuti el norteamericano que ha tratado de marcharse que van aquí más de 60 kilómetros para el final este es el kilómetro 82 ya os digo unos 70 kilómetros para el final pero este puerto no ha sido suficientemente duro para que Magnuti pues pudiese dejar atrás a todos sus rivales sin embargo en el siguiente puerto en este puerto de segunda categoría Coil D'Anclaret que es un poco más duro 3 kilómetros al 4,4% con el esfuerzo de este puerto anterior con el ritmo intenso que ha puesto el norteamericano en la subida de antes pues ha hecho que definitivamente en la subida al Coil D'Anclaret de 3 kilómetros al 4,4% pues Magnuti sí que pudiese dejar atrás a todos sus rivales a Vellens a Valverde a Buchmann por patas y ha coronado pues en solitario siendo cabeza de carrera Brandon Magnuti quien le faltaba pues 60 kilómetros un poco de bajada aquí vemos algunos repechos ya no eran puertos pero era un terreno pues muy rodador es un gran contrologista el ciclista norteamericano aquí vemos imágenes un poquito de este ataque vemos aquí lo que os decía esta selección que ha hecho en esta subida de aquí veis en el Coil D'Anclaret es donde se ha movido Brandon Magnuti él en primera persona de todo el mundo a su rueda ha hecho una purga importante no ha podido dejar a todo el mundo y luego en la segunda subida en este puerto de segunda categoría el Coil D'Anclaret 3 kilómetros al 4,4% pues aquí sí que se ha ido en solitario se ha marchado de todo el mundo y bueno se ha lanzado hacia la bajada y por detrás había un grupo donde habían corredores como Wellens Valverde Buchmann persiguiendo Valverde tenía un compañero como es Jorgensen el ciclista joven americano también creo que es 22 o 23 años tiene pero a pesar de esto había colaboración en un principio por lo que he leído pero es que es un gran contrologista aquí vemos la imagen de la planta que tiene Brandon Magnuti encima de la bicicleta es un buen escalador pero es un mejor contrologista y en estos vemos aquí el perfil en estos 60 kilómetros finales de aquí a aquí hay unos 60 kilómetros pues no la han cogido se han entendido en un principio el grupo perseguidor pero al ver que este hombre que el norteamericano pues pasaba de los 30 a los 40 segundos de los 40 a los 50 segundos pues han empezado a especular por detrás Magnuti decidido solo tenía una meta que era pedalear duro llegar lo antes posible a la línea de meta pues se ha puesto ahí a tope Brandon Magnuti y no la han cazado por detrás un Magnuti que comienza ya os digo a tope el año por detrás también tenía las espaldas bien cubiertas con el ciclista suizo Joel Schutter que si había algún ataque pues me imagino ya os digo no hay imágenes pero si estaba en el grupo perseguidor pues debía estar cubriendo las espaldas si había algún movimiento lo iba a cerrar Joel Schutter y Magnuti es un gran corredor Magnuti es un ciclista que yo hace una temporada ya lo puse en la lista de ciclistas revelación del año pasado lo hizo bien en la temporada pasada es un ciclista que hace unos pocos vídeos lo puse en la lista de ciclistas infravalorados en el pelotón es un corredor buenísimo que creéis que sois más cuando hablamos de ciclistas norteamericanos quien creéis que es el gran ciclista norteamericano del momento Magnuti el ciclista que ha ganado hoy la etapa este hombre o es más Sepkus yo veo quizás más a Sepkus como es un talento más puro en cuanto a la escalada pero si tenemos que un poco divisar el futuro de Estados Unidos en cuanto a grandes vueltas Magnuti a mi me da más seguridad un gran contrologista un gran escalador que bueno ya os digo desde el día número uno aquí ganando esta clásica del trofeo pues se cabe aquí lo tenemos contentísimo cruzando en solitario la línea de metales ha metido al final un minuto y 17 segundos rodando fuerte 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 un minuto y 17 segundos es el paquete de tiempo que le ha metido al grupo perseguidor Brandon Magnuti pues que este año pues ya os digo ante la competencia que hay dentro del equipo con la llegada de Almeida de Marksule que quizás ponían un poco en amenaza su posición como uno de los grandes líderes del equipo pues quiere sacar pecho la competencia interna muchas veces hace mejor a los deportistas en este caso quizás es un claro ejemplo de ello y este año un Brandon Magnuti que en teoría va a ir al Tour de Francia a ayudar a Tadej Pogacar y luego se le ha prometido al norteamericano ser líder en la vuelta a España Pogacar si va a ir a la vuelta después pues quizás comparten liderato ambos ciclistas pero es un corredor que si ha pedido ser líder en una gran vuelta por etapas es que tiene ambición que quiere hacerlo bien y vamos a ver tiene que mejorar un poquito en la escalada es un ciclista que lo veo que en tres semanas es sólido va muy bien en la crono le falta un puntito más de mejorar en la subida ya que quizás es un poco pesado porque es muy alto bueno es un corredor que tengo mis dudas si va a acabar siendo uno de los grandes nombres en cada tres semanas pero yo le veo muchísimo potencial a este ciclista muy joven que quizás aparentemente por el rostro parece un poco más mayor pero tiene 23 años es de la quinta de Tadej Pogacar muy joven un Brandon Magnuti que bueno va a seguir corriendo aquí en Mallorca dentro de dos días ¿qué carrera va a hacer? creo que es la clásica Trufeo de Atramuntana o algo así el día 28 de enero a ver si continúa pues perpetuando su dominio en este comienzo de temporada en las clásicas en la Challenge de Mallorca así que dejadme en comentarios que os ha parecido esta victoria de Brandon Magnuti si os asusta el nivel del norteamericano si creéis que ha sido bueno pues un rendimiento bueno aislado de una jornada o si como un poco os he contado promete mucho el UAE sobre todo pero también luego Magnuti de hacer buenos resultados este 2022 chavales dejadme vuestras reflexiones aquí en los comentarios y nos vemos en los próximos vídeos chao ragazzi 55 segundos es countdown he has lost the daughter of France by 8 seconds can you believe that